Dejame hacerte una pregunta, ¿lo estás intentando? ¿De verdad? No, te pregunto de verdad, ¿lo estás intentando? Hijo de puta, a vos te hablo, ¿lo estás intentando? ¿Estás dejando de ir de fiesta para estudiar y descansar un poco más? ¿Estás estudiando lo que tendrías que estudiar? ¿Analizás tus errores? ¿Hacés deporte? ¿Te despertás temprano? ¿Organizás tu vida? ¿Lo estás intentando? Bueno, si lo intentás, lo conseguís. Bueno, claro, eso dicen, ¿no? Nadie te asegura nada, la verdad. Podés estar toda tu vida y quizás nunca llegue eso que tanto buscás. Entonces la pregunta es si estás dispuesto a hacer todo el sacrificio, incluso sin obtener el premio. Te vuelvo a preguntar, ¿lo estás intentando? Es difícil la respuesta, pero pensalo. Intentalo. Porque intentarlo de verdad es en realidad haber ganado.